Un total de 250 alumnos participaron del 20 al 23 de junio en el Campus Practicum celebrado en la Universitat Politècnica de València, en los campus de Vera, Gandía y Alcoy. Un evento organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València que ha regresado a su edición presencial después de tres años. El Campus Practicum está dirigido a estudiantes de primero de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior con un expediente académico global de excelente, a quienes se les ofrece la oportunidad única de conocer de primera mano y experimentar en los diferentes talleres y actividades que se realizan en el ámbito de las diversas titulaciones ofertadas por la UPV. El Practicum es una actividad en la que hemos acogido durante cuatro días, del 20 al 23 de junio, a estudiantes seleccionados por expediente académico de los centros para realizar distintas rutas dentro de la universidad y en esas rutas se han podido realizar talleres muy relacionados con las titulaciones que luego podrán elegir el año que viene cuando realicen las pruebas de acceso a la universidad. El alumnado participante en el Campus Practicum 2022 pudo escoger entre un total de 35 talleres temáticos a su disposición. En el Campus de Vera se han impartido un total de 25 proyectos que han abordado áreas como la robótica, el medio natural, la ingeniería química o la metarrealidad. En Gandía se ha trabajado sobre turismo, comunicación y medio ambiente y en Alcoy se han abordado, entre otros, el reciclaje, la ingeniería química o la cromatografía. Han sido sobre todo actividades muy prácticas. Mira, por las mañanas lo que hemos hecho es, dentro de las rutas temáticas en cada una de las escuelas, les hemos ofrecido recorridos. Por ejemplo, nosotros cuatro en la Escuela de Agrónomos, uno relacionado con la producción agroalimentaria, otro con el medio natural y forestal, otra con tecnología de alimentos y otra con biotecnología. Y ahí han podido realizar talleres dirigidos, siempre muy visuales, siempre que ellos hagan cosas relacionadas con las titulaciones. Y luego por las tardes han tenido actividades más de carácter general de la universidad, del área de deportes, comunicación, generación espontánea... Entonces han tenido una semana muy intensa. El campus practicum más multitudinario ha sido el celebrado en las instalaciones del campus de Vera, en el que han participado 223 alumnos. En el de Gandía han participado una veintena de estudiantes, mientras que en el campus de Alcoy han sido una decena de alumnos los participantes.